Padre bueno y eterno, yo te doy gracias por este momento, por esta oportunidad de poder elevar una oración por la vida de la persona que hoy está escuchando esta dosis. Pongo a esta persona en tu presencia, Señor. Yo no le conozco, pero tú sí. Y yo te pido que el poder de tu Espíritu Santo le toque en este momento. Le sane, le abrace, le ayude. Solo tú conoces su necesidad. Yo, en el nombre de Cristo Jesús, te bendigo con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y declaro que el favor de Dios estará contigo. Y el Señor pone en ti un gozo y te fortalece. En el nombre de Jesús. Amén. Bienvenido a esta dosis diaria. No sé si has descubierto cuál es ese algo. Escúchame bien, cuál es ese algo que puedes hacer, pero que no lo has hecho o que no le sacas el jugo a eso que sabes hacer. Y hay algo que tú sabes hacer y no importa lo que sea, pero lo haces bien y funciona muy bien, sobre todo cuando servimos al prójimo. Y cuando yo sirvo al prójimo, estoy dándole la gloria a Dios. Quiere decir que no debo conformarme con menos. Yo debo recordar todos los días. Cada día que yo abro mis ojos le digo, Dios, gracias por este día, gracias por todo lo que me das. Y gracias porque yo estoy representando a Dios aquí en la tierra. Ay William, tú te creces, pues ¿qué? No, yo soy un representante de Dios. Mi testimonio, mi vida, mi diario de vivir, mi relación con mi esposa, con mis hijos, con los demás. El hacer las dosis. Debo entender que nuestro Padre Eterno nos ha colocado con un propósito. Entonces tú tienes que descubrir cuál es ese algo que puedes hacer, no importa lo que sea, pero lo hacemos bien en servicio a los demás y para la gloria de Dios. ¿Sabes una cosa? Estaba viendo una historia de una persona y se llama Joan. Es una trabajadora social en los Estados Unidos y la vida de Joan me impactó. Dije, tengo que contarle a los amigos de las dosis, a los que me siguen con las dosis, a los que la escuchan. Y yo dije, tengo que contarles esta historia porque esta historia me inspira, me reta, me motiva y espero que pase también contigo lo mismo. Joan es una trabajadora social y a simple vista ella no pareciera ser la más destacada en su profesión. Así como uno a veces se siente, no, pero es que lo que yo hago no es tan importante. De pronto Joan también en su trabajo, en su profesión como trabajadora social, a simple vista no parece ser esa persona destacada en esa profesión. Pero ella posee un don y no lo desperdicia. Joan un día vio a una madre que cambiaba el pañal a su bebé allá en Estados Unidos. Y la escena no habría tenido nada de extraordinario cuando solamente pasó algo, un hecho inusual. Ella estaba observando como esta mamita cambiaba el pañal de ese bebé y estaba sucio. Pero la mamita al cambiar ese pañal, en lugar de lanzarlo a la basura, la mamita que estaba cambiando ese pañal a ese bebé sacude el excremento y le pone nuevamente el pañal al bebé. ¿Cómo así? ¿Por qué la mamita hizo eso? Se preguntó Joan. Y cuando ella averiguó, Joan, supo que los programas de ayuda social en los Estados Unidos no incluyen pañales. Entonces Joan rápidamente se dio cuenta de las implicaciones que traía eso. Por el lado de los niños, pues habían riesgos de infecciones porque era un pañal ya demasiado usado. También mayores posibilidades de ser objeto de violencia. ¿Por qué? Porque los niños lloran más al estar sucios y al llorar más. Eso miró e investigó ella, no yo, Joan. Entonces ella viendo que los niños lloran más al estar sucios, entonces los padres se van a irritar, se van a poner violentos. Y pues no sé, menos opciones de quién cuide a los niños, menores posibilidades de conseguir un buen trabajo. Bueno, eso desencadena muchas cosas. Eso observó Joan. ¿Ve lo pila que es Joan? Que de pronto a alguien no le ha dicho que es tan pila, pero hoy ojalá ella escuchara esta dosis. ¿Qué podría hacer Joan ante esta situación? Ella se quedó pensando y no solo miró lo de esa madre, sino de, dijo, ¿cuántas madres pueden estar así? Entonces se le ocurre a Joan crear un banco de pañales. Y entonces empezó a pedir pañales, a pedir donativos. Y al principio, pues eso no se movió mucho. Pero ¿sabes una cosa? Después de tres años difíciles, el panorama cambió, mejoró. Y al momento de esto que les estoy contando, Joan está distribuyendo unos 150 mil pañales al mes. Tiene hasta empleados de tiempo completo. ¿Cómo les paga? Con los donativos que recibe. Otras personas han comenzado a creer en ella y se han inspirado a crear otros bancos de pañales en sus ciudades. Eso se ha multiplicado. Eso me motivó y me puso a pensar cuando nació Roca, cuando empezamos a hacer esto. Jamás pensamos que se iba a volver la dosis viral. Jamás pensamos muchas cosas. Pero hoy en día, gracias al aporte de mucha gente, podemos brindar vida y esperanza a través de una dosis, a través de un stand-up, a través de una... a solas con Dios. Bueno, y hay más gente involucrada trabajando. Pero empezamos a hacerlo. Al principio fue muy duro. Al principio nadie creía en nosotros. Al principio no fue así. Pero hay un don que todos poseemos, como el de Joan, y que no hay que desperdiciar. De pronto, ¿qué es lo que hace Joan que sea tan especial? Que lo que emprende lo hace bien. Tú tienes un don, tú tienes un ejemplo. Hay un personaje que dijo una gran verdad y que expresó Edward Everth. Edward Everth dijo lo siguiente. Soy solo uno, pero al menos soy uno. No puedo hacerlo todo, pero puedo hacer algo. Y porque no puedo hacerlo todo, haré bien lo poco que puedo hacer. Es hacer bien lo poco que yo puedo hacer. ¿Cuál es ese don entonces que puedes hacer? No importa el que sea, pero lo haces bien. En servicio a los demás. Si todos empezáramos a ayudar así, en algo, en ese don que tenemos, otro gallo cantaría, decía mi abuelo. Padre celestial, inspírame, dile. Inspírame y muéstrame. Pon en mí el deseo de hacer siempre lo mejor que pueda, Dios. Enséñame a ayudarle a otro. Enséñame a utilizar mejor mis recursos, los talentos, los dones que me has dado. Que a lo mejor no los veo, pero están ahí. A simple vista pareciera que no soy el más destacado o la más destacada, díselo. Pero hay un don que tú pusiste en mí. No quiero desperdiciarlo nunca. Muéstrame la oportunidad y muéstrame el camino en el nombre de Jesús. Te mando un abrazo. Espero que seas retado o retada con esta dosis. Para que el mundo cambie, para que tu entorno cambie, para que lo que está alrededor mío cambie en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Chao, chao. La dosis diaria con William Arana. Tu alimento para el alma. Vívela y compártela. Somos Roca Estéreo.